Bueno camperos, pues mirad lo que tenemos por aquí, acabo de arrancar esta, no empezamos mal el día. Aquí tenemos pista suérdida, hay un buen corrillo, vamos a dejarla, un buen corrillo que hemos encontrado aquí, aquí tenemos más, mirad, que gozada, no me dan estornudio, ay que buenos, hola, mirad que corrillo más abajo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, qué buenas, tenemos más, mirad, a ver, esta parte tiene gusano, bueno, vamos a ver, sí, esta tiene bicho, aquí hay más, madre mía, vaya, se ha corrido el momento, a ver, están un poco abichadas estas, eh, no, esta, no. Bueno, esto también tiene bicho, pues vamos, unas cuantas en un momentillo, vamos a ver, si vemos algo más, la verdad que, hombre, pues en este corrillo, hemos cogido unas cuantas. A ver si encontramos algo más, mira, aquí me he dejado una. Bueno, vamos a ver si, si encontramos, empieza ya a salir algún escalo. a ver si, alguna macrolepioto se puede dejar ver, es que hay brotada de lepistas, mira que gozada. a ver si está, aquí, está molestar, no sé yo qué tal está, ahora, lo vamos a ver, ahora, son dos. No estará más, parece. también, también y aquí hay otra y aquí de abajo seguramente haya otra y aquí otra pues nada hoy va a ver pistas vamos a tapar esto un poco a ver que nos vemos en un momento bueno, 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 bueno ojito, ojito que parece mirad, mirad, mirad ojito que parece que se ha dado brotadita mirad que gozada lo que tenemos por aquí mi gente mirad que gozada que gozada que alegría me da ver esto uff, a ver si aquí hay más no, son rústulas que alegría me da ver esto, señores ostras estaban viniendo muy tarde estaban no terminaba de romper el níscalo aquí en en la zona y ostras hacía que no veía yo estos corrillos hacía tiempo ya a ver sí señor muy buenos bueno, no creo que tiene coco ya hay alguno que esté incluso pasado hay alguno que está pasando bueno, este te vamos a dejarle pero bueno se van viendo así que nada ahora es cuanto gente vamos a tapar bien ahora es cuanto a ver que seguimos encontrando hasta ahora bueno, nada, sí que parece sí que parece que se ha dado brotada ha llegado tarde este año pero bueno sí que se ha dado brotadilla mirad guau encima es el Jambi Club qué bueno sí señor tiene un coco algunos ya jolines qué rápido les han entrado nada esto hay que dejarle nada, esto lo dejamos aquí así que nada pero bueno, esto está parece que bien vamos a ver y nada bueno, algún escalón algún escalón va saliendo que al final joder me ha hecho ilusión verles qué gozada a ver si no hay alguno más joder sí que venía en busca de ellos y de y de las algún pie azul que haya salido mirad, mirad sí que va a salirme algún hombre pues sí que esperaba a ver si había salido algún pie azul porque la que he cogido es la alepista sordia pero yo estaba buscando la alepista nuda me gusta más y sí que tenía intención también de buscar aquí en esta zona en Isca pero no tenía la verdad que no tenía ningún jolines mirad sí que hay, sí, sí que hay qué gozada no tenía intención de encontrar en Isca pensaba que no hubiera roto todavía hoy va a interesar encontrarles pequeños porque se ve que son los que están sanos hoy los grandes no va a interesar aquí tenemos más mirad sí señor qué gozada a ver si encontrarás alguno más aquí más muy bueno muy bueno y bueno, lo que os estaba contando pues no tenía intención yo de encontrar ningún Isca pero la verdad no pensaba que se hubiera dado la brotada pero mira acabamos de llegar y tenemos aquí bastante recolectado la verdad que hoy nos hemos levantado con niebla este este otoño está siendo súper raro pasamos de días soleados de calor aquí tenemos otro Isca de calor y demás a días fríos de lluvias de niebla de niebla está siendo un poco descontrol la verdad entonces bueno pues igual que está el tiempo pues así están las setas también claro pero bueno al final el tiempo es el que es y hay que adaptarse a él pues nada vamos a ver si encontramos algo más tampoco quiero cortar mucho porque estoy cortando el vídeo y y no más que le corto encuentro algo entonces no tengo que volver a encender la cámara y todo pero bueno si ahora encuentro encuentro algo pues la vuelvo a encender y ya está ahora nos vemos gente hasta ahora mirad que chulo da gente lo que asuma por aquí qué chulada gente qué chulada qué chulada fresquísimos y aquí tenemos más qué espectáculo guau qué bueno y aquí tenemos más por fin hoy no tenía yo ganas si de níscalos mirad no tenía yo ganas no tenía yo ganas de níscalos este año no tenía yo ganas bueno vamos echando a la cesta la verdad que vaya gozada bueno si me he dejado aquí este mirad este lo he pisado yo creo que lo he pisado yo ahora según venía pues nada así que así que van saliendo la verdad que es una gozada a mí el níscalo me encanta cogerle pues nada a ver si vamos a alguna más gente mirad qué chulada de sitio hasta ahora mirad esto estos qué bonitos cámperos aquí escondiditos vamos a ver si podemos cogerles uff qué bueno ay no tiene coco mirad está comido ya qué pena pues nada aquí se queda vamos a ver este pequeño pero no tiene pinta también no este no este no este está bien un poco pasadete ya pero bueno qué pena es así que no hemos podido cogerle como os digo hoy está siendo el día de encontrar mejor ejemplares medianos medianos tirando a a nuevos brotes porque los grandes ya se ven que están desatacado el coco rápido mira aquí hay otro se ve que que como no está no está viendo unas temperaturas muy este tamaño es el que interesa como no está viendo temperaturas extremadamente frías más bien tirando a cálidas pues entonces el el bicho ataca rápido y claro ahora que encuentres un ejemplar un poco más más avanzado pues ya le encuentras bicheado entonces nada vamos a ver si seguir encontrando y ejemplares pues tamaños más de brotes nuevos más tirando a medianos y pequeños así que nada vamos a ver a ver que más vemos gente mirar camperos que rodalillo hemos pillado ahora pero hay que ir con muchísimo cuidado porque es que están súper enterrados dos aquí tenemos otro voy a poner la cesta en el medio para tener una referencia he visto alguno más por aquí pero es que me da miedo hasta pisar porque es que mirad están enterradísimos mirad aquí otros tres aquí hay otro aquí hay unos cuantos aquí hay más mirad aquí hay otros dos aquí hay otros dos a ver si puedo estamparles bien para ir viéndoles bien porque si no a ver y en un momento mirad ahí aquí más aquí más aquí ahí mirad es que me he pasado este porque es que como no le veas le pisas y alguno más puede haber alguno más puede haber y que yo no lo vea pero bueno vamos a recoger estos y al final pues este es el tamaño que me interesa hoy porque se está visto que luego que se avanzan un poquito más cogen el bicho rápido y no se pueden aprovechar nada porque yo a veces mira este incluso es pequeño y tiene bicho ya así que vamos a dejarle así que qué pena la verdad porque jolines a ver si aquí me he dejado aquí había otro enterrado otros dos enterrados estos no van a durar muy pequeños joder es que estos ya están nada mirad es que están agusanados ya están agusanados ya y eso que son pequeños estos esto empezaba a tener gusano también joder pues nada que que rabia la verdad a ver si puedo aprovechar un poco este los voy cortando un poco a ver si puedo aprovecharles porque es una pena cuidarles pero nada mirad es que no se puede aprovechar algunos a ver estos vamos a mirar aquí más mirad vamos a mirar este es grande este bicho seguro mirad bicho ahora mira si puedo aprovecharle algo pero no me parece a mi que nada están todos super agusanados pero como las temperaturas no son muy bajas pues se agusanan rápido todo eso le pillas justo que ha brotado y no ha dado tiempo mirad un poquito grande agusanado pero nada pero nada a ver si este ya tiene pinta de más de lo mismo este está no pues mira este que está como mojado en la lluvia y no está gusano vamos a ver este tampoco pero mira este como está si que aquí se queda y creo que hemos recogido todos los que habíamos visto los que dejamos son los que estaban agusanados ya este grande ha dicho que mirad a ver si podía salvar algo pero no parece a mi que es nada mira algo si que se puede algo si que se puede salvar vamos a ver esta otra parte a ver si hemos sacado algo lo que no nos vale se deja aquí en su sitio y ya está mirad jodáis aquí más mirad que gozada vamos a dejarla a rodar más buena como os pillamos hay uno grande ahí que me parece a mi además de los míos así es que estos pequeños ya tienen coco también vamos vaya a ver a ver este momento si voy a ver ese grande si se puede librar algo esto es nada a ver nada pues es que está está se rompe de lo conmigo que está pero nada vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver